La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. El capítulo 2 tiene como subtítulo problemas estratégicos y tácticos de la revolución socialista en América Latina y el capítulo 4 problemas de la transición al socialismo y la experiencia chilena. Para eso está aquí la compañera Cira Pascual, compañero silvestre, la compañera Thais, mi persona Carlos Rodríguez y el profesor Teutonia que va a estar orientándonos. Digamos que es como una experiencia nueva debido a que nosotros tradicionalmente tratamos textos clásicos del marxismo en torno, bueno ya con escritores que de alguna u otra forma quedaron a la posteridad. Esta vez tenemos la oportunidad de contar con el camarada aquí presente que nos va a estar introduciendo. Además cabe destacar que el compañero estuvo construyendo todo este proceso de teoría viviendo la práctica ahí en Chile. Entonces le damos inmediatamente el derecho de palabra para que un poco nos explique el contexto, algunas valoraciones en torno al escrito. Bienvenido profesor, tiene la palabra. Bueno, yo reuní estos textos precisamente porque el proceso chileno fue un proceso muy rico y hubo un debate teórico y un debate estratégico, tático, muy fuerte durante el proceso chileno. Y nosotros participamos muy intensamente en eso. Tenemos una revista que se llamaba Chile Hoy que era muy leída por toda la izquierda y era un punto de referencia muy importante. Y acompañamos el proceso con artículos quincenales más o menos en torno del avance mismo del proceso. Entonces, estos artículos tienen un aspecto de teoría porque discutimos el proceso desde un punto de vista teórico, no solo práctico, pero sobre todo tiene un aspecto práctico de la experiencia misma, el proceso mismo, como las cuestiones que se fueron planteando en el proceso mismo. Es muy, incluso dramático, porque el proceso mismo tiene un final muy dramático y hemos escrito hasta el último momento, no. Este, el último, el último artículo se llama, para que se quede claro ese aspecto de testimonio que tiene el libro, no. Este, bueno, está en el final. El último artículo sería sobre golpes negros y blancos. Exacto, ¿no? Exactamente, aquí está, sobre golpes negros y blancos, ya encima del golpe. Y el anterior es, podemos triunfar. Y el anterior era trabajadores a la ofensiva y después podemos combatir la catástrofe. Entonces, realmente era muy dramático todo eso, ¿no? Frente a una situación, realmente, que se abría claramente, una ofensiva de la derecha en un momento que el movimiento había bajado. Había falta de una visión clara de cómo continuar. Y una división interna muy importante dentro de la izquierda, entre la visión avanzar para consolidar o consolidar para avanzar. Y la posición del Partido Socialista, que yo pertenecía, era exactamente avanzar para poder consolidar. Pero varios compañeros, sobre todo el Partido Comunista y toda una tendencia. A veces, el propio ayer tenía la tendencia de que era importante primero consolidar para poder avanzar. Pero el problema es que la consolidación, como no estaba resuelto el problema del poder, definitivamente aún, la consolidación era un compromiso en una situación en que la derecha ya había avanzado para el golpe. Y sería muy difícil resolver este problema. Entonces, por eso mismo que en ese capítulo inicial, ¿no? El segundo capítulo, el problema estratégico y táctico de la revolución socialista en América Latina, discutimos exactamente, primero, claro, la gran cuestión de, se discutía en la época, de la vía pacífica, legalidad, lucha revolucionaria por el socialismo. Si era posible avanzar al socialismo, utilizando el proceso electoral. En nuestra posición, llamamos mucho la atención para eso. Hubo un debate grande en la socialdemocracia, en la época marxista, ¿no? En que Engels ha respondido a esa cuestión, porque como el Partido Socialdemócrata alemán y los otros partidos socialistas de la época, estaba avanzando electoralmente, había la idea, bueno, entonces podemos transformar por la vía legal. Y Engels llama la atención al siguiente, bueno, éramos una minoría y ahora estamos creando condiciones de ser una mayoría. Eso, evidentemente, cambia los métodos de lucha, etcétera, y viabiliza que podamos avanzar mucho legalmente. Pero, lo que él llama la atención mucho, es que no se, no se, el avance legal, en la medida que permita una transformación revolucionaria, provocaría una respuesta de la clase dominante, ¿no? Que, como él cita un texto de Cher, durante los años 70 en Francia, dice, la legalidad nos mata. Es decir, la derecha dice, esta legalidad está sirviendo en contra de nosotros, no a nuestro favor. Y entonces, el golpe, las formas de violencia, etcétera, que ya se conocía en el caso de la Comuna de París, que ha sido muy brutal, ¿no? Ese, la clase dominante parte para la violencia, ¿no? Para el terror, ¿no? El terror. Entonces, no podemos pensar que el hecho de que uno va avanzando, quiere decir que uno va avanzando indefinidamente, ¿no? La derecha, el comportamiento de la derecha determina mucho su propia política, ¿no? Entonces, por eso llamamos la atención sobre el momento en que la derecha parte para el golpe. Si nosotros continuamos con una estrategia de no prepararnos para el golpe, no respondemos a la violencia, entonces ahí ya no se puede consolidar el proceso. Me parece, y tú le das ahorita con tu pregunta, me parece que el texto tiene muchísima vigencia en cuanto al proceso que venimos viviendo en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Y esta referencia que usted hace al inicio del texto me parece fundamental al prólogo de Engels, a la lucha de clases en Francia, en la cual él plantea que hay ciertas condiciones en las cuales la clase trabajadora puede tener una mayoría en términos electorales. Hay que utilizar la táctica electoral, en ese caso la táctica legal, pero que inmediatamente la derecha va a asumir tácticas ilegales fuera de la propia legalidad que la derecha ha establecido. El compañero aquí tenía una pregunta. Bueno, muy a propósito de esto y de lo que señalaba, yo creo que en este segundo capítulo se hace como un intento de caracterización de un proceso bastante concreto, que es el que se vive en ese momento en Chile, pero que también es como una invitación a caracterizar y como no tener tácticas ni estrategias eternas, que sean aplicables a cada momento, sino caracterizar a partir de cada momento. En ese sentido, y a propósito de lo que señala en la cita de Engels, en la segunda parte del capítulo de este libro, donde dice que el uso de la legalidad en términos revolucionarios por el proletariado traería necesariamente el abandono de esta legalidad por parte de la burguesía y vendrían los golpes de Estado. A la luz de los procesos que vivimos en Latinoamérica, donde hemos visto el golpe de Estado en Honduras, el golpe en Ecuador, el golpe de Estado en Venezuela, que han requerido otros elementos, otras tácticas de lucha que no son precisamente las legales. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle su valoración acerca de la importancia de la combinación de todas las formas de lucha. Claro. Para mí es fundamental, ¿no? Es la idea de que hay una forma de lucha exclusiva es muy peligrosa. Muy peligrosa porque es una visión formalista, no ve que el pensamiento tiene que estar ligado a la práctica, ¿no? A una teoría general solamente, ¿no? Claro, la teoría general es importante, pero tú tienes que aplicarla a lo que Lenin llamaba el análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Y eso tiene que estar abierto. Tiene que haber flexibilidad, táctica sobre todo. Estratégicamente uno puede ser un poco más rígido porque tiene objetivos históricos, ¿no? Que está bien, pero la tática sobre todo tiene que ser muy flexible, ¿no? Y muy, muy volcada para el análisis de la situación concreta, ¿no? El caso latinoamericano es muy interesante realmente porque fuimos avanzando siempre en términos de apoyo popular, hemos avanzado bastante. y el caso de Chile nosotros teníamos 33% y la gente fue elegida con 33%, pero ya en el segundo año en la elección para el parlamento fueron 44%. Eso la derecha en ese momento sintió realmente que estaba perdiendo el poder definitivamente y no podría mantenerse en el cuadro legal definitivamente, ¿no? Y de ahí parte para el golpe definitivamente, ¿no? El golpe fue preparado mucho tiempo, pero en el momento del golpe también él se sintió, existe, ¿no? Cuando tú tienes, cuando tú ves que hay una mayoría ya consolidada, la derecha no tiene salida para ella, ¿no? Para intentar mantenerse. Lo que pasa es que hoy día, después de todo este proceso y después del desgaste que representó la experiencia, los varios golpes, el terror, el régimen económico fue extremadamente desfavorable para las grandes mayorías, etc. Se fue consolidando una mayoría de izquierda, izquierda, centro-izquierda más o menos, ¿no? En algún lugar varía, digamos, el grado de decisión de la gente porque también el terror es un elemento que paraliza mucho a la gente. A veces incluso la gente tiene un objetivo avanzado, pero tiene miedo porque el terror hace con que la gente sienta miedo de avanzar, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, en el caso venezolano se alcanzó 50 y tantos por ciento. En Bolivia se alcanzó 60 por ciento. Es decir, ya son una mayoría. La derecha en ese momento está en una situación muy difícil y los golpes que intentó en este periodo fueron en general muy débiles. Y es que se logró consolidar, como en el caso hondureño, pero fue a partir de una, digamos, de un apoyo que Estados Unidos tuvo que dar muy abierto a esa gente porque toda América Latina votó en contra y estaba en una postura contra, ¿no? Los golpes de la década de 60 tuvieron apoyo internacional completo, ¿no? Acuérdense que la Revolución Cubana, por ejemplo, fue, este... Cuba fue excluida de la OEA con apoyo de todos. Pues todos los países latinoamericanos romperon relación con Cuba. Todos. Excepto México. El único que nos rompió. Entonces, el cuadro hoy es muy diferente, ¿no? Hoy casi todos romperon relación con Honduras por haber dado el golpe, ¿no? Entonces, es una situación nueva. La constitución de esta mayoría es un hecho nuevo, ¿no? Que tenemos que, digamos, trabajarlo y buscar usar al más imposible esta mayoría como instrumento de transformación. Porque también si tenemos esa mayoría para mantener las cosas como están, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Profesor, entonces, en relación a nuestro contexto actual en América Latina, Allende llega al poder con un proyecto de socialismo, ¿no? Eso es muy interesante. Chávez es su reelección en el 2006, es con el proyecto del socialismo, ya que anteriormente no se había planteado en términos electorales el socialismo. Ahora, la pregunta que realmente se plantea a través de la lectura del texto es cómo actuar en estas situaciones, dado que la derecha, digamos, va a desenmascarar su carácter fascista en estas situaciones. Entonces, ¿cómo desarrollar tácticas al respecto? Y el compañero Carlos también tiene un aporte. A mí me parece importante en ese sentido ya de la táctica que implementaría la burguesía luego de la ruptura de esa legalidad, ¿no? Es el elemento de como dos advertencias históricas, ¿no? Una, que se hace aquí en el texto, es como el no caer en el pacifismo burgués, pues no es la negación de la violencia, pero negación de la violencia. Y lo otro es en el reformismo, en el cual, bueno, creemos que dentro de la legalidad burguesa nosotros vamos a poder desarrollar un conjunto de elementos que, bueno, consideramos estratégicos exactamente la burguesía, como sucedió por lo menos en Chile, no la iba a soltar, digamos, por bondad, sino que una fuerza, una clase debía tomar. Entonces, me gustaría que hiciera su valoración en torno un poco a lo que comentaba Cira y a la diferenciación entre lo que sería vía pacífica y lo que sería el pacifismo burgués. Sí, claro. Hay un sector grande de la izquierda que exactamente eso ya se postuló ahí en esa época del artigo de Engels, que dice, bueno, estamos avanzando en la democracia, vamos a continuar avanzando siempre, ¿no? Y eso no es verdad, exactamente porque hay métodos de respuesta de la clase dominante que no van a aceptar que tú avances siempre, aunque sea con la legislación de ella, porque la legislación democrática, eso es un punto muy importante. La democracia burguesa te abre camino para la transformación de emociones creativas, ¿no? La idea, la Constitución puede ser cambiada constitucionalmente, ¿no? En eso Chávez fue muy árbitro, empezó ya de inicio planteando una reforma constitucional, no, una nueva Constitución, exactamente porque estaba agotada la Constitución y fue posible hacerlo dentro de un cuadro legal, ¿no? Porque la Constitución permite la idea de crear una constituyente, etcétera, es una idea aceptable en el cuadro de la democracia, tal como la burguesía lo concebió, ¿no? Pero esto, por eso, el límite es que la propia clase dominante tiene que partir para la violencia, y para romper con su legalidad, ¿no? Ese es el gran problema que se plantea. Entonces, ¿cómo vamos a pensar las cosas como si eso no fuera a pasar, no? Bueno, si por acaso ellos cedieran indefinidamente, qué lindo, qué bueno, sería maravilloso, ¿no? Pero no es exactamente la manera, la clase dominante es no solo violenta, profundamente violenta, y profundamente irracional en su conducta, en el sentido de que está dispuesto a romper con todos sus valores, lo que sea, para garantizar sus conquistas, su poder, ¿no? Porque es, en fin, los trabajadores, el movimiento popular tiende a ser más generoso en su proceso, porque él está buscando algo que va a ganar. Pero para la clase dominante, no, él está perdiendo. Y su horizonte es perder, ¿no? Entonces, perder lo que tú tienes, perder todo, bueno, es una cosa que provoca una tensión y una carga emocional brutal, ¿no? Ustedes asisten aquí, en Venezuela, tú ves cómo actúan con una racionalidad terrible y con una violencia emocional, ¿no?, tan grande la gente, porque tiene miedo de perder sus vantajas bastante grandes que tiene, ¿no?, en el orden existente, ¿no? Entonces, ¿cree que esa gente va a ser capaz de comprender, etcétera? Bueno, es un error de concepción muy serio, ¿no? Bueno, un poco ya se nos acaba el tiempo para este próximo corte, pero me gustaría, antes de cortar, como hacer una reflexión y una pregunta también, en función de uno de los planteamientos que se hacen acá en este capítulo, que tiene que ver en cuanto al análisis, el debate y la reflexión teórica, pero en torno a los procesos, a los propios procesos latinoamericanos. Es decir, más allá de ver el mayo francés, por ejemplo, analizar el cordobazo y ir haciendo la reflexión en cuanto a todo ese acumulado histórico, sacando también las lecciones de los errores ya cometidos. En función de eso y conectándolo con lo que venimos hablando en cuanto a la legalidad burguesa, ¿qué vigencia tiene el planteamiento de incorporar el proceso revolucionario dentro de las Fuerzas Armadas y que sea un solo conjunto, Fuerza Armada y pueblo organizado para poder defender la construcción de la revolución? Creo que... Eso es muy importante. Y en relación a eso, quizás a lo de las Fuerzas Armadas, también usted plantea como una suerte de techo en relación a la posibilidad de desarrollo. Eso también sería un tema importante a tocar. Bueno, las Fuerzas Armadas en América Latina se forman en mitad del siglo XIX, más o menos, ya como heredera de las luchas de independencia, etc. Después tenemos otros movimientos importantes en el siglo XX de movimientos de las Fuerzas Armadas por democratización, por ejemplo, porque representaban más una clase media de que propiamente la oligarquía, ¿no? Sobre todo con el tiempo, la medida que se constituye una institución más formal, la oligarquía no tiene mucho gusto de aceptar las reglas, ¿no?, de la disciplina militar. Entonces, fue la clase media que hizo carrera en la Fuerza Armada. Entonces, no se debe pensar a la Fuerza Armada como un enemigo de la clase trabajadora, ¿no? Este, nosotros tenemos varios casos. Los grandes líderes latinoamericanos, por ejemplo, Sandino, los líderes militares, ¿no? Este, bueno, Prestes en Brasil, es un líder militar de gran importancia en la historia política de Bolívar. Bueno, Bolívar, bueno, se ve que no era de formación militar, ¿no? Es el ejército nuevo que se va creando, ahí es un ejército miliciano del pueblo mismo, ¿no? Pero aun cuando ya es formalmente organizado, de carrera, etc., pero aun así aparecen lideranzas en la Revolución Peruana, el grupo que dirigió el proceso de la Revolución Peruana en 68, de base, fue las propias fuerzas armadas, no un sector rebelde, no, fue un grupo dirigente de la Fuerza Armada, que después de combatir la experiencia de guerrilla, dice, no, nosotros no podemos estar aquí para sostener un orden que no nos satisface tan bien, entonces asumen una perspectiva bastante progresista y avanza bastante en el proceso. Y así por delante, ¿no? Este, hay, son varios los casos de Fuerzas Armadas. En el caso de Venezuela es bastante particular, porque la Fuerza Armada tiene una composición profundamente popular, pues no había, no hay una selección realmente clasista para ingresar a la Fuerza Armada. Y un ejemplo de eso es Chávez y el grupo de soldados y jóvenes con el que lideriza el 4 de febrero, por ejemplo. No, sí, pero es muy común porque, como yo digo, la clase dominante no le gusta. Además, hoy día, incluso en Estados Unidos, hoy día no hay un solo militar en Estados Unidos, ningún militar que sea de origen de la clase dominante americana. Oye, son negros, latinos, inmigrantes en general, porque hasta la década de 40, la Segunda Guerra, todavía los líderes militares eran gente de la burguesía, etc. Hoy no tienen un hijo de senador, un hijo de diputado, un hijo de familias importantes en el comando de las Fuerzas Armadas, aún en Estados Unidos. Entonces, tú ves que hay un, desde el punto de vista de clase, hay una erosión, porque la clase dominante no quiere asumir directamente este tipo de responsabilidad, no quiere morir ahí en la guerra. La guerra es muy dura, la guerra es muy dura. En Venezuela, usted dice algo en el texto que dice que, ok, la cuestión de incorporación, pero también la capacidad del proletariado de crear una fuerza militar que llevaría a un nuevo tipo de acuerdo con las Fuerzas Armadas. A mí eso me parece importante, porque aunque en Venezuela la composición de clase sea de clase trabajadora, en Venezuela también hubo un golpe de Estado en el que participaron las Fuerzas Armadas en el 2002. Entonces, podríamos decir que hay una suerte de lucha a lo interno de las Fuerzas Armadas y usted creo que su respuesta a esto es ir consolidando nuevas formas de organización militar, y eso creo que es bien importante. La Fuerza Armadas, digamos, en su versión más formalista de derecha, etc., la disciplina, etc., entonces tiene mucho miedo de formas de organización de tipo de comandos populares, etc. Pero el propio carácter de la lucha va obligando a definirse frente a este problema. No, digamos, no casi la Revolución Cubana, se llegó realmente a formar casi un ejército de milicias populares, que fue el camino. Acá también hay una tendencia a formar realmente milicias populares, porque para sostener un Estado que tiene enemigos tan violentos, nacional e internacionalmente, la tendencia es la formación de milicias populares, es una cosa inevitable. Y eso no es ilegal. La burguesía creó a sus milicias populares en sus fases revolucionarias, así que, digamos, se acepta la idea de existencia de algún tipo de, digamos, formalmente, desde que sean subyugadas a la Fuerza Armada. Bueno, yo diría que nosotros también no tenemos por qué reivindicarse. Si la Fuerza Armada está en una posición no favorable al pueblo, de los trabajadores, también no tenemos por qué someterla a un comando de los trabajadores, ¿no? Y decir, bueno, la milicia popular es que comanda la Fuerza Armada. Es una situación compleja, que hay que saber hacer esta negociación, las fuerzas, etcétera, porque tenemos enemigos comunes, que se puede actuar conjuntamente. Tuvimos muchos problemas en Chile con algunos problemas, porque se llegó a formar un tipo de milicia, ¿no? Este, sobre todo los comandos que se formaron en las fábricas, sobre todo las fábricas, ¿no? Porque las fábricas tomadas necesitaban de gente para preservar las fábricas, ¿no? Y mucha gente creía que de ahí había que levantar una Fuerza Armada totalmente, oponiéndose a la Fuerza Armada chilena, en vez de buscar una, formar una base ahí dentro de la Fuerza Armada. Yo creo que es plenamente posible hacerlo. Depende de la coyuntura, evidentemente. Bueno, en ese sentido, ahí va rapidito, sí. Sí. Ahí en ese sentido es importante, bueno, caracterizar que Venezuela tuvo experiencia en ese orden, ¿no? Si nosotros vemos, revisando un poco la historia político-militaria en Venezuela, además de la guerrilla, se desarrollaron otros procesos de construcción a lo interno y vemos como, bueno, el Carupanazo, el Porteñazo, fueron golpes liderados por grupos, por militares nacionalistas, grupos, donde existía un conjunto de gente, liderazgos revolucionarios que estaban haciendo un trabajo a lo interno de las Fuerzas Armadas. Y eso tenemos aquí todo. Lo que creo que no... En Salvador, tenemos eso, todas partes desde aquí en América Latina. Grupos que dentro de la Fuerza Armada que han apoyado los movimientos populares, que tienen una vocación democrática, hasta socialista, eventualmente. Profesor, hasta... Tenemos que ir ahorita a un corte. Hemos tocado las cuestiones de las Fuerzas Armadas y también la cuestión de la táctica hasta ahora. En el próximo capítulo vamos a retomar el hilo de la experiencia chilena para analizarla nuestra propia. Pero también creo que sería importante que continúe la discusión en relación a la cuestión de la táctica, la cuestión de los cambios de táctica dependiendo de los diferentes momentos. Porque precisamente usted analiza en este texto que escribió ya después del golpe de Estado como no hubo una capacidad de cambiarla, de prepararse. Dice, hubo una falta de flexibilidad y una falta de capacidad para prepararse para las situaciones que rompían con su esquema rutinario de lucha y eso es lo que al final quebró ese proceso. Bueno, estamos en Escuela de Cuadros, ya volvemos después de un corte. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. La revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y hoy con el profesor Teotónio Dos Santos estamos discutiendo dos capítulos, estudiando dos capítulos de este libro Bendita Crisis. Antes del corte hablábamos de un tema fundamental que es la cuestión de la flexibilidad táctica y la inflexibilidad estratégica. Y usted allí toca un ejemplo muy importante que es cuando Lenin, tras la toma del poder por los bolcheviques, suspende la Asamblea Constituyente, a pesar de que la cuestión de la Asamblea Constituyente era parte de, digamos, de sus enunciados, porque comprende que el trabajo puede avanzar más en el contexto de los soviets. Si usted pudiese hablar de ese cambio de táctica, lo importante de tener la capacidad de cambiar la táctica, pero sin cambiar el proyecto estratégico. No había tanta claridad sobre el papel de los soviets. Lenin levantó esta cuestión en función del propio desarrollo de los soviets y de comprensión de que eso permitiría crear un Estado a partir de estos consejos obreros y campesinos y también militar, la Fuerza Armada. Cuando se va hacia la Constituyente, el objetivo de la Constituyente era mucho retirar el poder de los soviets para afirmar el poder del sistema político de oposición de tantos años que finalmente podía llegar al poder. Después también, hubo un aspecto importante. Antes de la toma del poder, el don Bolsheviks tenía una mayoría, tenía una situación relativamente buena, tenía unos 30% casi, perdón, de la Asamblea. Pero, después que tomé el poder, tenía condiciones de alcanzar una nueva elección, seguramente una situación mucho mejor. Bueno, el problema exactamente cuando la derecha, la derecha, bueno, las fuerzas del movimiento político que eran republicanas, etc., ellos se aliaron con la derecha porque querían obligar a los bolsheviks a entregar el poder para la Asamblea Constituyente. ¿Qué nos dice eso en cuanto a táctica? Esto era, desde el punto de vista táctico, tú puedes decir, bueno, si tú defendiste antes la Asamblea Constituyente y participaste, entonces, ahora tú tienes que aceptar que la Asamblea Constituyente, aunque tú tengas el poder en la mano, tengas el poder de los soviets, tiene toda una estructura nueva que se está constituyendo como un poder nuevo, ¿no? Entonces, es una posición difícil, ¿no? Y la posición de Lenin, Lenin explicó eso muy claramente, no dio mucha fuerza, dice claramente, mira, nosotros éramos minorías y ahora somos mayoría, ¿no? Pronto. Y no nos vamos a entregar el poder, entonces, a los que son minorías ahora, ¿no? Porque era un golpe que tomara el poder los que habían ganado la elección anterior, evidentemente, ¿no? Entonces, eso exige una, digamos, una decisión política muy fuerte, ¿no? Y hay mucha gente, hay mucha gente, entonces, Bolshevik, mismo que decimos, no, entonces tenemos que llegar a un acuerdo, buscar una fórmula, y fue muy duro, porque la guerra civil se armó con ese grupo todo que participó de la constituyente, y para ellos era claro que ellos iban a tomar el poder de vuelta, ¿no? Además que tenían apoyo de 21 países, 15, que ayudaron a invadir la Unión Soviética, seguro, pero no, sobre todo, una cosa era muy importante, la reforma agraria, que entregó la tierra a los campesinos, los campesinos sabían que les iban a tomar las tierras, se ganaba el otro lado, entonces, se había constituido una mayoría, ¿no? en favor del soviet, si tú defiendes esa mayoría, y se apoya en ella, puedes triunfar como se triunfó, con un costo muy elevado, etcétera, bueno, mucha gente murió, un obrero muy importante, murió en la guerra civil, etcétera, y desgraciadamente, los procesos históricos han tenido este carácter tan brutal y tan violento por los intereses constituidos, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos estado hablando acerca de los temas tocados en el capítulo 2 de este libro, Bendita Crisis, del profesor Teonio Santos, que vamos a pasar ahora al capítulo 4, que aborda los problemas de la transición al socialismo a propósito de la experiencia chilena y en ese sentido, muy a propósito de esa experiencia chilena que como decía usted al principio, fue bastante rica en términos de participación, en términos de toda una realidad que permitió una teorización y también me llama la atención algo que decía en el capítulo 2, que la efectividad y la victoria de la revolución va a depender de la capacidad que tenga de interpretar y aprender de sus derrotas, ¿no? En ese sentido y a la luz de los procesos que vivimos en Venezuela y en Latinoamérica, me gustaría que nos hiciese, nos diera qué entiende usted y a propósito de la experiencia chilena por poder popular, cuáles serían las condiciones para que este poder popular se dé, cuáles serían los indicadores y qué condiciones tienen que estar dadas para que este poder popular se logre concretar. Claro, eso es una cosa muy novedosa para la constitución tipo chilena porque eso no está previsto en una constitución democrática de tipo tradicional, ¿no? No, incluso la misma dirección propage, digamos, venía, veía en la idea de un poder popular un poco como un cuestionamiento de su poder como representante del proceso electoral. Pero, sin embargo, es muy importante ese caso, digamos, del soviet, hablamos aquí, el soviet no estaba previsto, ¿no? Una cosa que surge, pero que surge, ¿por qué? Porque el pueblo no está satisfecho con el nivel de representatividad que tienen las asambleas formadas y él, entonces, asume él mismo su responsabilidad, ¿no? De dirigir directamente la lucha política. Entonces, ese poder popular tiende a constituirse normalmente en cualquier situación de avance, ¿no? Dentro de los marcos democráticos en general, de avance, de presencia de la población, él tiende a se organizar como tal, autónomamente, ¿no? ¿Es posible combinar ese poder popular con un poder formal obtenido por un tipo de representatividad formal, etcétera? Eso fue una cuestión compleja en Chile de difícil solución, pero la idea, por lo menos mía y también de un grupo grande, es que sí era posible combinar y incorporar en la constitución el propio poder popular. Yo creo que Chávez tentó eso acá, porque intentó que se pasara parte del poder del Congreso para las organizaciones comunitarias y populares que se desarrollaron en el proceso internacional y que se están desarrollando, ¿no? Entonces, muy extrañamente, muy naturalmente, esto fue una de las razones por las cuales no se aprobó todos los cambios constitucionales, seguramente, porque eso, hasta un sector del propio partido puede tener la idea de que está perdiendo un poder si acepta esa transferencia de poder. Es normal, ¿no? que tú asignes poder a un movimiento que tiene una dinámica propia es muy peligroso. Pero la verdad es que si tú no confías en esa dinámica propia del pueblo, es muy difícil sostener el proceso de transformación revolucionaria, muy difícil. Y, por lo tanto, el poder popular tiene que ser apoyado, desarrollado, porque él asegura un otro contenido del Estado que va en dirección a un Estado socialista. Pero el fortalecimiento de ese poder popular también tiene que venir acompañado por esa revolución cultural para que pueda de verdad impactar en la conciencia de la gente y por ende se haga cada vez más fuerte el poder popular. Lo planteo por la reflexión que decía cuando acá se pierde la reforma que es donde estaba planteado que constitucionalmente las organizaciones tuvieran un espacio de participación y de poder como tal. Pero no se aprueba justamente por los sectores del partido pero también porque el pueblo en general no se había apropiado de la propuesta y no había una relación fuerte con los movimientos sociales y las organizaciones. entonces allí implica asumir ese poder una evolución consciente también de ese pueblo que va a asumir el poder para que pueda ser efectivo y lo que usted plantea pueda existir allí esa convivencia entre el Estado burgués que se quiere ir aboliendo o se camina hacia su destrucción y un Estado realmente popular. Entonces existen esas contradicciones que considero yo que serían una de las limitantes fundamentales por las cuales no se termina de destruir el Estado burgués. Esto también muestra la diferencia entre un movimiento revolucionario o no porque si uno quiere preservar un cierto tipo de poder que es limitado y no ve la importancia de que extienda ese poder realmente a las grandes mayorías eso significa una postura política a veces queriendo apoyarse en la frase de que no hay movimientos revolucionarios si no hay teoría revolucionaria pero no cuando está hablando Lenin no está hablando de que por eso los teóricos tienen que dirigir a los trabajadores no, no, no simplemente está diciendo que exactamente la teoría tiene que penetrar en la masa es el pueblo que incorpora la teoría en la lucha y es una contribución de los que trabajan más teóricamente entregar los elementos para que el pueblo lo asuma entonces ese paso realmente es un paso difícil John Reed cuando describe la revolución rusa él habla mucho de esto en el momento en que Lenin va al soviético y dice bueno ahora poderes de ustedes entonces aquí hay más trabajadores no es fácil que el tipo asumo esto bueno hemos tomado aquí el control hemos destruido la base sobrevivencia decisiva y ahora el poder es tuyo es de los soviets y usted está aquí es una cosa terriblemente tensa que se haya tomado la decisión ahí de asumir realmente poder pero esto también significa del otro lado una voluntad revolucionaria que es de llegar tenemos poder pero es de ustedes hemos logrado llegar ahora asuman ustedes esto no es fácil ¿no? porque es mucho lo que pierdes ¿no? entonces la cuestión cultural es fundamental porque la gente no está preparada en general no cree en su capacidad de dirección y realmente hay muchos límites para que una persona de origen popular que no tiene experiencia de gobierno se asuma una función de gobierno ¿no? pero no y hay todo un misterio en torno de la de la de la función de gestión como si fuera una cosa que solamente unas personas muy especiales muy preparadas para eso que pueden ejercer no cualquiera puede ejercer una función puede cometer errores terribles incluso pero es posible ejercer una función de gestión aunque tú no tengas mucha claridad y no tengas experiencia ¿no? cualquier tipo de la burguesía tiene empleado doméstico que manda a una niña ¿no? niña manda ¿no? en la época es que habituó no era no era era muy común gente de la burguesía de las niñitas muy formosín ¿no? oye pero la empleada la esclava hizo cualquier cosa lo mandaba ella misma las niñas lo mandaban pegar ¿no? ahora profesor en torno un poco más adelante se menciona el tema de la irreversibilidad ¿no? entonces hay una pregunta que plantea que cuando se puede decir que un proceso revolucionario se hace irreversible ¿no? y hay un conjunto de especificaciones que se hacen pues o al menos algunas que se puntualizan que es el elemento bueno que la clase trabajadora la clase obrera toma el poder la destrucción del estado burgués que los obreros se planteen y asuman pues la dirección de las empresas la capacidad de modificar la relación social de producción el avance de la propiedad colectiva etcétera etcétera ahora en torno a eso me gustaría su valoración sé que sale un poco del tema pero me parece importante su valoración o visto a la luz de lo que fue la unión soviética y bueno y tal vez Cuba el caso soviético realmente hubo una reversión del poder de los trabajadores muy grande se explica tal vez por la dureza primero por ser el gran inicio por tener por enemigo una orden mundial no es nada fácil imponerse una orden mundial 21 países invadieron y después se prepara para la invasión nazista el costo de eso es extremadamente elevado solo en la guerra civil murieron más de 2 millones de líderes obreros hubo una rebaja de calidad de los cuadros obreros muy grandes porque muchos murieron y se constituyó una nueva clase obrera con la industrialización que vino del campo que no tenía que no tenía una experiencia de gestión y una claridad sobre el proceso de gestión y que exactamente va a ser una base social del estalinismo no es solo la burocracia no también el tipo de clase de obrero sin tradición sin una experiencia de lucha sin una claridad ideológica que se va que va a aceptar la idea de la intermediación de la burocracia etcétera como una cosa natural que sustituye su falta de calificación digamos así etcétera y eso va creando las condiciones entonces para que el estado va a ser tomado por una lideranza muy separada realmente de las bases ¿no? eso y esa tendencia entonces va consolidando con la guerra que es terrible la segunda guerra es otra cosa 20 millones de muertos ¿no? tú no puedes esperar realmente que no se acepte un cierto comando ¿no? y además que eso fortalece mucho la imagen por ejemplo de Stalin y de lo que él representó pero vea que él tuvo que matar casi toda la dirección bolchevique para poder consolidar ese tipo de poder ¿no? eliminar la gran parte de la lucha y de la comprensión de la dialética de poder ¿no? y eso es una cosa que digamos hoy nosotros tenemos más facilidad para eso porque estamos en un contexto internacional más favorable ¿no? más favorable el caso de Cuba es realmente muy especial porque Cuba realmente tenía la oposición de los gobiernos latinoamericanos pero estos gobiernos por su vez estaban bajo fuerte presión popular ¿no? y se van constituyendo incluso movimientos guerrilleros que también están en la línea de la revolución cubana entonces si bien que Cuba no tenía un apoyo oficial tenía un apoyo de masas al mismo tiempo se va a desarrollar una lucha a nivel internacional el caso de Vietnam es un caso realmente impresionante porque es un país que para enfrentar un ejército tecnológicamente tan superior como el americano y logra enfrentarlo como es una y vencer vencer eran 500 mil militares americanos que estaban ahí adentro ¿no? entonces es una victoria que es muy consagradora todo eso permite a la revolución cubana de mantenerse a pesar ¿no? de que la violencia contra la revolución cubana fue muy grande ¿no? la invasión Bayacochino después los grupos de guerrilleros los terrorismo el terrorismo que se hace contra Cuba etcétera etcétera ¿no? pero todo eso Cuba logra resistir mucho por su unidad interna ¿no? y por un fuerte sentimiento nacional también ¿no? del cubano contra la contra la presión norteamericana brutal contra Cuba ¿no? entonces es muy difícil saber realmente cómo vamos a garantizar realmente este tipo de transformación pero te digo una cosa muy importante es respetar lo que viene de abajo también ¿no? y no intentar imponer a la gente sino que buscar hacer con que la gente te apoye yo la primera vez que hablé con Chávez yo le dije mira tú tienes una cosa muy fundamental Fidel decía nosotros nunca hemos hecho nada que no estuviera antes en la conciencia del pueblo y yo veo que tú tienes la misma disposición ¿no? de realmente debater con la gente y ganar el pueblo para tus posiciones ¿no? en la tradición de los compañeros del partido comunista había esa idea de que tú incluso manejar mucho la información controlar ¿no? no 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 es un camino correcto hay que entregar al pueblo la información hay que confiar que la gente es capaz de comprender y que si no tú te aislas y cuando tú te aislas te conviertes en un grupo separado un interés separado y por qué no reconstruye una oligarquía y por qué no la Unión Soviética termina se autodisolviendo profesor uno de los puntos que usted trata en este capítulo que básicamente el capítulo en su totalidad se centra en la transición al socialismo ¿no? que es como el hilo conductor es la importancia del debate y el desarrollo teórico a partir de las prácticas que se van desarrollando es interesante que en Rusia entre 1905 y 1917 hubo un gran desarrollo del marxismo lo que se llamó el marxismo legal pero también otras tendencias dentro del marxismo y en Chile antes de que Allende tomó el poder ustedes una serie de intelectuales comprometidos con la transformación social estaban involucrados con la estaban trabajando en la escuela de la dependencia ¿no? entonces eso fue fundamental para un aporte fundamental al proceso ahora en nuestro contexto podríamos decir que en América Latina desde mi perspectiva en los últimos 10, 20, 30 años ha habido una suerte de freno al desarrollo teórico como usted menciona la importancia del desarrollo teórico y también también menciona en este punto que el marxismo es una ciencia que si bien hay que discutir y plantear diferentes posiciones también hay una serie de puntos básicos imprescindibles que no son negociables y dado que vivimos en un contexto en el que al contrario que otras grandes revoluciones como la chilena o la rusa vivimos en una suerte de desierto en cierta medida de desarrollo teórico si nos pudiese usted aportar lo que serían como los elementos clave los elementos mínimos a los que usted se referiría en su texto en cuanto al desarrollo teórico y por supuesto a la práctica revolucionaria si realmente esta idea la ofensiva de la derecha ha sido muy fuerte en el plano también teórico con el neoliberalismo con un aparato que llegó a entrar en las universidades fuertemente etc y un aparato de apoyo en el sistema de información en la comunicación etc es realmente muy fuerte y eso incluso con que muchos sectores gente que componía digamos un sector avanzado de pensamiento revolucionario se haya pasado tranquilamente hacia el otro lado es una cosa muy terrible pero un núcleo que se mantuvo y que trabajó internacionalmente etc nuestro grupo anterior la dependencia nos aliamos a un grupo que trabajaba sobre el sistema mundial con la idea de analizar la problemática en su dimensión más completa y hemos conseguido mantener ese trabajo y ahora hay un despertar cada vez más de gente que quiere retomar ese trabajo y creo que ahí están cuestiones fundamentales yo diría que para nosotros en la cuestión específica latinoamericana pero vamos a asumir los fundamentos mayores no solo latinoamericanos nosotros vamos a estar en la discusión del camino de la humanidad en general no solo la América Latina el peso nuestro va aumentando en la política internacional pero desde nuestro punto de vista hay algunas cuestiones muy claves primero nosotros no podemos aceptar la idea de que no hay un sistema de poder mundial con un centro imperialista que organiza la economía mundial en función de las fuerzas centrales de poder entonces realmente la idea del imperialismo es clave para nosotros no podemos ceder en esa cuestión no hay intentos ahí pasar para el imperio pasar para ideas que abandonan como si la globalización por ejemplo sería una fase donde no existe imperialismo etcétera yo creo que eso es un punto muy clave para nosotros no queda muy poco tiempo pero creo que es importante también abordar un último elemento que es un tercer punto que cree usted necesario analizar en esta cuarta parte del libro que es lo referente al objetivo del periodo de transición si el objetivo del periodo de transición es únicamente destruir al estado burgués y construir un estado de los trabajadores o si este proceso tiene unas implicaciones más profundas tenemos muy poco tiempo claro que el paso hacia una sociedad superior una nueva forma de producción un nuevo modo de producción exige cambios culturales por ejemplo extremamente importantes porque exige una otra manera de ver las relaciones humanas inspiradas la clase obrera como clase ella está sometida a un mundo burgués extremamente duro y sus partidos obreros reflejaron esa situación de la clase obrera por ejemplo una idea de disciplina muy fuerte que correspondía a lo que él aprendió en las fábricas en la burguesía enseñó la clase obrera la importancia de la disciplina y ella transfirió esto para sus partidos pero el avance de la revolución científico-técnica etcétera está creando un otro tipo de disciplina incluso en el proceso productivo una participación muy grande de profesionales de científicos incluso de investigadores dentro de las empresas incluso la empresa cada vez más depende de gente trabajando en la innovación en la empresa capitalista cada vez más entonces ella anuncia un otro tipo de un otro modo de producción donde la gestión de la empresa es mucho más compleja que la de una disciplina tan cerrada ese es un problema que los partidos comunistas vieron mucho en los últimos años porque ellos fueron formados en ese mucho partido socialdemócrata también fueron formados en esta misma idea de una fábrica y ahora tenemos un proceso productivo mucho más complejo tenemos que respetar mucho más la participación de distintas fuerzas tenemos que tener un debate más abierto tenemos que aceptar digamos un pluralismo más mayor entre las fuerzas que componen la izquierda hay que ser más plural aceptar divergencias que no son esenciales con más esclavidad con más como normal para poder juntar fuerzas para poder juntar fuerzas si no no podemos juntar más y estos cambios todos estamos viviendo y esta modalidad de transformación que estamos pasando por ella ahora tiene mucho que ver con eso nos hemos flexibilizado bastante en eso de las relaciones por ejemplo la integración en ese momento no hay ninguna propuesta de la integración que sea rígida no hay el laupa por ejemplo está proponiendo un camino pero se sale